¡Uy! ¿Por qué estoy tan alto? Oye, estoy tan alto que ni siquiera sé si estoy subiendo o bajando Estoy subiendo... ¿Cómo subí tan rápido? Yo estoy subiendo terrible lento ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! Me parece que estamos como en la misma altura Quiero subir este video a YouTube, así a Tik Tok ¡Suscríbete al canal!